Diana y Carlos se conocieron en el año 1977. Él tenía 29 años y ella tan solo 16. Sin embargo, no se volvieron a ver hasta julio de 1980, cuando unos amigos organizaron un encuentro. Tras ese encuentro, el príncipe comenzó a seducirla con llamadas largas y extensas conversaciones sobre su vida. Y de repente, el 8 de septiembre del año 1980, Carlos estuvo invitando a la conocida Lady Di al castillo de Balmoral. Los fotógrafos entonces comenzaron a rastrear al nuevo amor del príncipe Carlos y una de esas imágenes estuvo causando un enorme revuelo, pues justamente se veía a Diana con un vestido de flores y un chaleco. Sus piernas eran visibles a través de la falda, lo que resultaba entonces un escándalo para la familia real. Diana formaba parte de una aristocrática familia, aunque ella no pertenecía directamente a la realeza. Y según entonces la historia, se dice que Carlos y Diana apenas se vieron 13 veces antes de que él le propusiera matrimonio. En una primera entrevista que concedieron a los medios de comunicación, un periodista le estuvo preguntando si ellos estaban enamorados. Y mientras Lady Di respondió que sí, el príncipe solo destacó diciendo lo que sea que signifique estar enamorado. Así que según las versiones de la prensa especializada, a Carlos no le había llevado mucho tiempo darse cuenta que él y Diana eran totalmente incompatibles. Pues además a Carlos lo unía a una relación inquebrantable y apasionada con una mujer llamada Camila Parker. El 9 de julio del año 1981, 750 millones de personas miraron la gran boda de Lady Di con Carlos. Pero lo cierto del caso es que bien dice el dicho que las apariencias engañan. Pues dicen incluso que en la noche de bodas, Carlos se la pasó llorando. Y pensando que en una de esas, él podría llegar a amar a Diana, igual que su abuela logró amar a su marido impuesto por el rey Jorge VI. Por su parte, Diana ya lidiaba con un desorden alimenticio y ahora sabemos que quizás ese matrimonio nunca debió ocurrir. Encerrada en su propio laberinto a cinco meses de casarse y embarazada, Diana tomó unas acciones bastante contundentes. Y decidió arrojarse por las escaleras del castillo de Balmoral. Pero esto a Carlos no le importó en lo absoluto. Fue en el año 1989 cuando Diana estuvo confrontando a Camila Parker. Sin embargo, fue el último día de febrero del año 1996 cuando Lady Di le estuvo comunicando a la reina Isabel II que aceptaba el divorcio de su hijo Carlos. Así que lo que empezó como la boda del siglo terminó siendo como el divorcio del siglo. Se dice entonces que a partir de este momento Diana se convirtió en un trofeo que los millonarios deseaban tener. Y tan solo un año más tarde, el 31 de agosto de 1997, la princesa desafortunadamente perdía la vida cuando el auto en el que escapaba de los paparazzi se estrelló en el Puente de Alma. Fue así entonces como la vida de la conocida princesa del pueblo terminó acabada en un desafortunado accidente. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.